Hola a todos, bienvenidos a Draco Vice. En el video de hoy, junto a mi hermano, les voy a enseñar a cómo hacer una pizza casera con focos y ingredientes. ¡Vamos! Lo que vamos a necesitar es harina de trigo. Vamos a echar un pocillo y medio de harina. ¿Lo puedo echar en mano? Sí. Echa, confiado. Uno y otra. Ahora, echa. Lo siguiente que vamos a necesitar es un pocillo, no, perdón, un sal. Ay, ay. Vamos a echar media, media cucharada de sal y polvo para doñar. Una cucharada de sal y polvo para doñar. Se revuelve. Y dejamos el polvo. Luego, se le echa aceite. Le echamos una cuchara. Y, échela. Es que le eché una cuchara. Y ahora, se le echa. Le echamos medio pocillo de agua. O un pocillo o medio. Es que es de cuarta cantidad que vayan a hacer. Y ahora, vamos a mezclarla. Vamos a amasarla con lo que tengamos a la mano. Pasada la masa, vamos a engrasar, vamos a echarle un poquito de aceite a la paila, o a la zapé, como se le diga en su país. La cámara me va a ayudar a ponerla, porque yo no puedo, yo no pude extenderla. Y, ahí está, todo, extendida la pizza, como nos quedó la masa, masa de la pizza. Y, ahora, esperamos unos, por ahí unos, tres minutos, a que se empiece a canitar y ya le echamos dos en medio. Bueno. Después, le vamos a echar salsa de tomate. Yo creo que por ahí, está ahí. Ya bien. Ahora, cogemos y la esparcimos. Para que ponga toda la pizza. Y ahora, le esperamos, ahora se le echa el queso. Si aquí lo tenemos, se ha muy hecho. Pasen, se lo hace. Lo que tienen, se le echa la mitad. Y, ahora, ¿por qué no puedo darle? No, 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 no. Me tiene allá. No, 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 no. Vamos a ponerla, la salsa. Yo solo voy a ir. A tu centro. Tres. Cuatro. Uno le puede echar lo que quiera a una pizza. Si usted le quiere echar cebolla, échele cebolla Si usted le quiere echar tomate, échele tomate Uno le puede echar lo que quiera a la pizza de uno Si uno le quiere echar pepino, pues échele pepino Aunque hermano, eso es un poquito raro Cada persona tiene su gusto Y así Ahora la dejamos cocinando a fuego bajo durante 15 minutos Y esperar a que se haga Y luego a disfrutar Como quedó de rica nuestra pizza Le pusimos sarto, salchichón y salchicha porque queríamos Ustedes le pueden echar lo que sea Cualquier cosa Y me despido, voy a comer ещarg admitted 1 2 2 6 妳 2 3 4 2 3 3 2 2